El día de ayer, Yaeli Lamar Viral arremetió de una forma intensa, súper intensa, una bomba nuclear contra Santiago Matías. El día de hoy, Real Urbano Copacafé, aparte que ya ha compartido este live, pero vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes y a explicarlo un poco. Vamos a tocar algunos puntos, ya que yo he decidido analizar el punto de Meli Mel, que ella la mencionó, y el punto de Andúja Music, por otro lado, ¿ok? El día, en este momento, el resumen que vamos a traer para ustedes es toda la descarga que ella soltó contra este señor que ustedes ven aquí, Santiago Matías Alofoque. Así que vamos al resumen y después venimos con lo que fue nuestra opinión sobre esto que acabamos de ver, ¿ok? Vamos al resumen. Yaeli Lamar Viral utilizó su plataforma de Instagram para dirigir una serie de fuertes declaraciones hacia Santiago Matías, Alofoque, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores y en la opinión pública. Es que tiene una maldad por dentro. Yo no sé si el dolor tuyo es porque yo no tuve relaciones contigo. Yo no sé cuál es tu dolor que tú tienes conmigo, la campaña que tú tienes, todo lo que tú estás moviendo por atrás. En la transmisión en vivo, la exponente urbana abordó varios temas de índole personal y profesional que han generado controversia. En primer lugar, Yaeli Lamar respondió a los comentarios de Alofoque sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación sentimental. Manifiesto su disgusto por las críticas y juicios recibidos, enfatizando que ella no se entromete en los asuntos privados de los demás. Yo quiero saber, yo quiero saber quién es Kikito, para él meterse en mi relación y decir con quién yo tengo que estar, en qué momento yo estaba más bien o en qué, o sea, yo no entiendo. Esta persona, que además vive subiendo cosas malas de uno, subiendo disparates. En cuanto a su carrera musical, Yaeli Lamar explicó las razones detrás de la ausencia de giras recientes. Indicó que un repertorio adecuado es esencial para realizar conciertos y hasta la fecha solo ha lanzado dos canciones este año, lo que considera insuficiente para una gira. Este año solo he soltado una música, comentó, justificando así su decisión de no realizar presentaciones en vivo hasta tener más material disponible. Yo no he hecho gira porque a mí no se me ha dado mi maldita gana. Yo no voy a cantar con tres músicas, porque este es el año que yo he soltado más músicas. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo voy a cantar con tres músicas? Primero se arma el repertorio y después se va a cantar, ¿tú no crees? El otro año, ¿cuántas músicas saqué yo? Dos músicas. O sea, no entiendo. Ah, pero cuando yo era menor de edad que tú querías tan tan conmigo que yo te lo negué, es el dolor tuyo. Yailin habla de su actual situación legal. Otro tema polémico que trató Yailin fue su actual situación legal tras una disputa financiera con una decoradora. Yailin describió cómo, tras pagar por ciertos servicios, la decoradora alegó falta de presupuesto para completar el trabajo, a pesar de haber recibido el dinero. Yailin afirmó tener pruebas de los pagos realizados y expresó su frustración por no recibir el servicio acordado, a pesar de haber cumplido con su parte del trato. También hizo referencia a Dani, Daniel Hernández, Tekashi 69, su pareja, destacando su papel fundamental en la producción de sus videos musicales. Defendió la gestión de su pareja y la manera en que ha manejado sus proyectos, a pesar de las críticas. Por lo menos con él me ha puesto para el trabajo, me ha buscado la gente, me ha pagado todo, que como hombre, él es mi pareja, pero él no se está llevando ni un solo por ciento de lo mío, perdón, de lo de mi carrera, él no se está llevando ni uno, ni uno, lo que se lo están llevando son los otros, llevándose todos los cuartos, y él ni uno. Y si él tiene que pagarme un video de 30 mil y 40 mil dólares, él lo hace, ¿y qué él se está llevando? Ni uno, él lo está haciendo porque es mi marido, normal. Todos los videos musicales que he hecho han sido gracias a Dani, afirmó, atribuyéndole gran parte de su éxito reciente. Finalmente, Yailin desafió a Alofoke a un enfrentamiento directo en términos de popularidad y capacidad para llenar eventos. Yo pongo a vender boletas y de una vez lleno, afirmó, demostrando confianza en su capacidad para atraer a sus seguidores sin necesitar a otros artistas para llenar un evento. El conflicto estalló durante una transmisión en vivo de Yailin en Instagram, donde lanzó fuertes acusaciones contra Alofoke. Entre sus palabras más destacadas podemos mencionar, críticas a la actitud de Alofoke. Yailin lo acusó de minimizar su talento, faltarle al respeto y propagar mentiras sobre ella y su carrera. Presunta difamación, afirmó que Alofoke había intentado sabotear sus oportunidades profesionales, incluyendo la obstaculización de sus presentaciones en vivo. Empoderamiento femenino, Yailin expresó su hartazgo de ser subestimada por Alofoke y otros hombres de la industria, reclamando su valor como artista. Determinación personal, declaró su firmeza en continuar con su carrera musical y demostrar su valía a pesar de las críticas. Yailin la más viral utilizó su plataforma. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya el resumen terminó. Espero que le gustó este resumen que preparé con lo punto más importante de los temas que tocó Yailin la más viral. Hay que aplaudir a Yailin la más viral por el hecho de que conocemos los problemas de enfermedad mental que el mundo está arropando. Y si ustedes se dejan mundo, mundo, si el mundo se deja, hay gente que aprovechan de los demás y le sacan el jugo. Esto fue una descarga única que hizo Yailin la más viral. Los puntos que tocó fueron puntos muy buenos. Por eso estoy muy, pero muy de acuerdo con el hecho de que ella si va a hacer o una entrevista o un like que sea con un propósito como lo hizo en este momento. El día de ayer le hice un video muy incontenado con una historia que subió Yailin la más viral donde ella hablaba de que estaba pasando por un momento muy, pero muy incómodo. En este momento incluso que estaba teniendo problemas para dormir por todos los problemas que le han venido causando. Esto es un desahogo necesario. Hay que verlo así. Yailin la más viral es una niña muy joven. Yailin apenas tiene 22 años. Hay unas betias, hay unas betias para no mencionar nombres, porque si ya que Yailin no lo mencionó, vamos a respetar sus decisiones. Hay unas bestias por aquí, mayor de edad, con 40 y picazo de años, que esta pobre niña se acaba, se encargan ellos de entrada y con todo el peso. Ella se desahogó y dijo toda la cosa como ella está viviendo realmente tal como son, sin maquillaje. Había alguien que le recordaba algunos punticos en ese live, pero simplemente era como para recordártelo. Vamos a hablar también de esto y de aquello y de aquello y de aquello, porque uno muchas veces no tiene todo en la cabeza para recordarse. Pero esta descarga estuvo excelente. Ahora le toca a Santiago Matías desmentirla. Si es realidad, tiene el coraje de desmentirla. Por otro lado, puso en tela de juicio su relación amorosa con su esposa. Si su esposa es una persona que yo no creo, porque yo vi la forma en que ella se deja manipular, no voy a hablar de esa parte ya sentimental. Si ella se deja manipular, problema de ella, bendiciones para ella. Pero se puso en tela de juicio cuánto es fiel Santiago Matías con ella. Llamada, tocadera de trasero y una cuanta cosa que ella y Lila Más Viral tocó en este live. Pendiente, más para adelante, vengo con el siguiente contenido donde yo voy a hablar de esto que pasó entre Yailin Lamás Viral y Meli Mel. Vamos a ver que lo tengo por aquí, porque Meli Mel como que tiene mucho tiempo libre para ella. Meli Mel, le escribe un poquito menos, Dios mío. ¿Y cómo que tú escribes todo? Esa mujer dudó cuatro horas escribiendo todo ese párrafo. Yo subí en mi Instagram y como una gente tiene tanto tiempo y delicadeza en un celular, porque si lo hubiera escrito en una computadora, yo no te puedo decir, por un celular escribiste otra cosa. Bueno, Meli Mel, usted tiene problemas de verdad. Pero eso lo voy a hablar en el siguiente contenido. Espero que este resumen le gustó a ustedes. Fue preparado con estos puntos súper importantes. Espero que han entendido una cuanta cosa que se ha hecho énfasis. Y más para adelante, después del resumen que voy a hacer de Meli Mel, vengo con Andúja Music, que hace mucho que vengo hablando de esta situación que está pasando Yailin con Andúja y su contrato musical. Algo sí bueno salió de todo esto, es que ella dijo, ya le debo solamente 10 canciones, como ella dice, 10 músicas, solamente 10 canciones. Lo último que yo recordaba era que ella debía 25. Si ya le ha entregado 15, 10, nada más hay que trabajarla y salimos de ese contrato. Así que nada, señores, bendiciones para todos. Recuerda darle like al contenido para que YouTube lo considere como un contenido de valor, que lo es, e informativo, para que se comparta con los demás seguidores de Real Luz van a ocupar fe. Hasta la próxima. Chao, chao.